En esta época decembrina se aumentan algunos delitos, por esta razón en una unión interinstitucional de los entes gubernamentales y de seguridad, se puso en marcha el Plan Navidad, con el fin de proteger niños, niñas y adolescentes ante el uso de la pólvora y la población en general contra delitos que atenten contra la integridad, la vida y los bienes de los hurraeños. En el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del Plan Navidad Hurrado sin Pólvora 2022, es un honor y una gran alegría para nosotros hacer este lanzamiento a toda la comunidad hurraeña, con el fin de llevar estas festividades decembrinas en paz y armonía. Queremos recordarle a la comunidad hurraeña que pueden contar con nuestro apoyo y contamos con su apoyo para que denuncien cualquier acto de violencia o cualquier acto que vayan contra la vida y la integridad de las personas. Asimismo, solicitamos su colaboración en el sentido de evitar el uso de la pólvora, de evitar que nuestros niños, nuestros hijos hagan uso de estos elementos para que no se vean afectados durante esta época decembrina. De igual forma, les recuerdo el teléfono de la estación de policía que es el 850-2040 para que nos informen cualquier situación especial que pueda afectar la seguridad en el municipio. De igual forma, les informamos que incrementaremos la seguridad en el municipio aproximadamente con unos 50 hombres de la Fuerza Pública para aumentar nuestra actividad tanto en las zonas turísticas del municipio y en la zona urbana y rural, donde se estarán realizando puestos de control y diferentes actividades de despliego operativo como registro a personas, a vehículos, hosterías y hoteles para así garantizar la seguridad en el municipio. El Ejército Nacional, la Policía, los Bomberos, el Tránsito, la S. Hospital Iván Restripo Gómez y la Administración Municipal están dispuestos a proteger cada urraeño. En caso de algún delito, cualquier persona que haga parte de estas entidades están dispuestos a colaborar por la protección de la vida y los bienes las 24 horas del día.